Realmente buen día también a los santacruceños, a los argentinos que me están escuchando. La verdad que hoy es un día muy importante en democracia para que todos participemos. Yo le pediría a todos que vengan a votar, que es importante esta elección y como toda elección, la oportunidad de elegir es muy importante. Por otro lado, no se olviden también que hay más de un millón de jóvenes que votan en el país por primera vez. Y esto la verdad que me pone muy contenta. Votar en democracia, votar, elegir, es muy importante. Gobernadora, ¿cómo está viendo la provincia de lo que fueron las pasos a hoy? ¿Ha cambiado en algo la situación de la provincia? Voy a tratar de no hacer comentarios de tipo, estamos en veda. Sinceramente, lo único sí que podría decir es que más allá de los resultados de esta elección, yo como siempre convoco a todos los partidos y a todos los candidatos para hacer su aporte, porque Santa Cruz nos necesita a todos. Muchísimas gracias.